Ya se combinan en TCG y era cuestión de tiempo para que pasaran Duel Links, así que el día de hoy vamos a revisar esta estrategia que no está nada mal combinar en el fórmato actual, Light Wings con Unchained. Comencemos. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? ¿Sian todos ustedes? Bienvenidos a otro bonito gameplay de Yu-Gi-Oh! Duel Links en el cual vamos a revisar este mazo que, bueno, por ende va a ser caro porque vamos a mezclar un mazo que ya era caro con uno que no es tan caro, pero si lo mezclamos pues se va un poquito el precio de las manos tal vez y hasta con cartas de Selection Box pues para que digan Serapiumon eres un maldito pay to win y no soy yo, fue el dude que lo grabó, saludos al señor Shavasoria que le mandamos un besazo y que no se cansa de hacer su spam de su página, pero síganla en Facebook, Memes con Errata, creo que no me he robado ningún meme con Errata, tal vez no son tan buenos, no, es cierto, le mandamos un besazo al muchacho. En pantalla están viendo un deck que nos sorprende en cuanto a la estrategia de ambas estrategias, valga la redundancia, con el tema de las Live, con sus monos main que son las gemelas y con el tema de los Unchained que son sus respectivos monstruos de efecto, el de la mano, bueno, los gemelos, el rojo y el azul, tenemos al que descartas y destruye y a este dude que es el que más odio yo pues porque es el que más te intercambia cosas. En cuanto a las magias y trampas se refiere, jugamos solamente la trampa que revive, jugamos la magia que busca y jugamos el artefacto como engine para poderle destruir una carta al rival y por qué más serapiumon, porque no es tan mala la idea y te voy a explicar por qué, porque si esta carta en posición de su dueño es destruida por una carta de tu adversario puedes seleccionar una carta en el campo y destruyes ese objetivo, lo puedes encadenar, te la van a destruir y tú vas a resolver de todas formas el efecto de invocar un artefacto que ya sea que vayas a hacer la paleta para destruir o la lancea para protegerte un poco, no está mal el pensar en llegar a conectar dicho combo, no es lo más roto de la vida, no terminó por ser lo más destacable aunque por ahí se estaba jugando en algunos mazos, pero bueno, podrías considerarlo. IDP porque pues es buena carta, de las mejores atres todavía actualmente y finalmente el extra deck que creo que se limita a llevar lo justo y necesario y que se puede jugar en este formato, obvio, si tuvieras más espacios metes más cosas un chain, el azulito a veces se siente en falta, pero pues obviamente el set Lightwing con 4 monstruos ocupa bastante espacio para este mazo, el tema de este deck que es Serapio, el deck no usa la normal summon, métele algo que se pueda abusar y que además sea enlace y que viene bien para este formato, así que bueno, vamos a revisarlo. Primer enfrentamiento y contra otro de los decks que se están abusando bastante en combinación con lo que se te dé la gana, un chainet creo que no se está combinando con tantas cosas, pero no venía mal la combinación con life y por eso la traigo al canal, creo que es de las mejores que se puede hacer actualmente con este deck, a pesar de que le puedes meter cosas que hagan normal summon y sean decentes. Empieza el rival con lo que creo que es una buena opción para ver el potencial de este mazo, con lo único que necesitamos, una normal summon, que en este caso es una de las gemelas y el resto de las cartas un chainet que vayamos robando y que necesitemos ir conectando sus efectos como ya lo vieron en su respectivo video, para destruir tu carta seteada, para destruir otro monstruo, empezar a flotar, sacar monos, hacer enlace con los monstruos del rival, vamos a ver que es lo que se propone, se viene la invocación por parte del oponente, activa la habilidad, se quita el bulbo, lo revive en caso de que quisiera, si no lo hace pues obviamente es un peligro latente, 8 con 8, hace un dinguir su protege de destrucción, no está mal y una carta boca abajo, es un turno bastante flojo sí, pero decente todavía. Warning point que es una carta que no se ve tanto actualmente, pero le funciona porque básicamente nos niega el efecto de la light ring, porque si te niegan este efecto, bueno, pero mejor si te lo destruyen y logras conectar el efecto, pues baja el azul y el azul baja otra rosa y empiezas a jugar, entonces no es tanto problema en ese sentido, en fin, vamos a bajar a nuestras propias cartas, enlace con el monstruo del oponente, con nuestra bestia locochona, el azulito a la mesa y aquí es donde justamente si te baitea, bueno mejor dicho baiteas la interrupción con un método de invocación, que en este caso sea light ring, puedes jugar con un chainet, si quieres jugar con un chainet o te niegan un chainet, juegas con light ring, obviamente siempre vas a querer abrir con light porque es la normal summon, sino ya no tienes forma porque hay monstruo en campo, pero esa es la interacción, no hay normal summon, no pasa nada, que eso es de lo que puede carecer el mazo light ring, si esto lo hubiera bajado normal y te comes esa carta, pues casi que ya no juegas, pero un chainet saca a dar el pecho a las balas y te quitaste una interrupción que tal vez te hubiera costado trabajo jugar a través de ella, el rival se roba a nuestro mono, podemos hacer enlace, activa calis prohibido, con lo que nosotros encadenamos el artefacto para bajar la paleta, la paleta le destruye una carta al oponente y le destruimos su mona de la flor, maybe era quitarle a este dude porque pues obviamente puede hacer enlace con nuestros propios monstruos, que ahorita vamos a ver algo peligroso, bulgo al campo, activa el efecto, yo creo que ni el rival se lo esperaba porque son esas cosas que no ves venir, caballero pesadillo unicornio, le pega a la gemela, que entendible porque justamente ya nuestro turno se venían los lightwing, entonces sí que sí tenía que hacerlo, pero no pasa nada porque robamos a la otra y aquí es donde empieza la fiesta, ya con la mona rosa en el cementerio, la invocamos, empezamos a hacer los enlaces necesarios y vamos a poderle petar carta al rival. Sáquese a dormir mono cochino y la leyenda de los giros, aquí hacemos enlace unicornio, que obviamente lo chévere de todo esto es que puedes hacer enlace un chainet con un mono y otra cosa o lightwing con una lightwing y otra cosa, entonces esa es la diferencia y la conveniencia de este mazo. Con lazado descartamos y robamos, claro que sí muchacho, ya esto es solamente por los loles, le pegamos al oponente y ya estaba la partida. Fleur que no sé cuándo se va a ir bañado, pero le ganamos. Otra de las ventajas de este mazo y que quiero que quede demostrado en este video es justamente el que juegas con la combinación de ambos, que fue el duelo pasado, que me parece lo más interesante, o juegas por separado, depende de lo que robes o lo que dicte la mano. Puede ser mano del arquetipo más estaples o mano del otro más estaples, que en este sentido es justamente full un chainet. Entonces, la idea es que sepas cómo interactuar, sea que lo robes en combinación, robes uno o robes el otro, que casi son iguales. Lightwing juega igual, robes un chainet o no, simplemente es llegar a la línea de juego normal y después sumar un chainet. Si no robas lightwing, un chainet juega sin problemas, entonces es justa la mecánica y es la idea que tienes que acoplar con el mazo, ¿sale? El rival activa justamente la polimerización a la mano con la habilidad junto con el movimiento, que honestamente me parece que la skill es para mago oscuro. Nadie está jugando a Buster con ese skill, se está jugando con Flurry, lo vieron en el canal. Nos baja el arte alternativo y eso es lo que tiene por hacer el rival. Nosotros nos petamos nuestra carta para invocar especialmente, invocamos el que destruye, descartamos, nos llevamos la mágica al Dimension y aquí yo creo que el rival justamente lo que no quería era que, pues obviamente, quitarse el paladín y, pues, no hacer poco más. Además de que la Dimension Mágica destruye un monstruo, entonces, tal vez no le iba a convenir tanto. Así que un poco jodido para este formato, le quitamos al paladín. Así de fácil es quitarle un boss monster al rival con un chainet en el formato actual. Activamos la magia para poder dejar una trampa boca abajo, si es que así lo decíamos, le pegamos y ganamos la partida. Que esto ya lo hace un chainet por sí solito, entonces, esa es la mecánica si no robas lo Light Twin. Flurry, por todos lados, Serapios serán que son el nuevo Blue Eyes del formato hasta que no se digne Konami a tocar la habilidad, probablemente así será. Así que, bueno, tampoco es sorpresa verlo en el formato actual. Lo que sí va a ser sorpresa es que robes pura Light Twin y te toque jugar con esto, lo dicho. Juegas con el tema Light Twin, juegas con el tema Unchained o juegas con ambos dos, que esos fueron los duelos que les quería mostrar el día de hoy. Light, pues básicamente es hacer la normal, intercambiar los links, hacer efecto de robar cartas o destruir según sea necesario. Y en este caso, pues jugar con las Staples. Tenemos Lancea en la mano, cosa que nos conviene específicamente contra Orcus para que no romo la arpa, así que muy convenientemente la robamos. El oponente hace una arpía cibernética de corte, que a mí no me parece muy buena. No puede llevar Clear porque trae, o bueno, Crystal, mejor dicho, porque trae el campo, trae Babel. Entonces, eh, a mí me parece que no es malo el Synchro, pero actualmente muchos mazos básicamente juegan con la habilidad y efectos de monstruo. Entonces, ni siquiera te tienen que activar Magia o Trampa para quitarte la carta. Entonces, un poco jodido en ese sentido. Invocación, se viene Last Light Twin a la mesa. Sacamos, bueno, en este caso nos destruye a nuestra carta porque invocamos especialmente, pero no pasa nada porque aquí justamente pasa lo que les decía en el primer duelo. Nos niegas o nos destruyes una carta, no hay problema, o lo mandas al cementerio, se resuelve el efecto de la otra y saca la rosa desde el mazo. Sacamos el mismo combo, enlace azul, invocamos, vamos a robar carta, ganamos vida con la habilidad. La verdad es que los robos sí estuvieron muy basura. Jugar a 30 cartas, creo que la idea es que justamente no te atasques tanto de Light Twin, que puedes jugar a menos y jugar solamente dos copias y cositas por el estilo, pero bueno, puede llegar a pasar. Eso es una riesgue de combinar arquetipos. Entonces, 3000 puntotes que también se puede hacer con dos monos Light Twin, así que está chévere. El más alto de los Unchained no te pide que sea alguno de los monstruos Unchained, así que eso también está coqueto y está bien. El oponente remueve, agrega carta, otro legado mundial, que está bien para hacer ahí un poquito de spam. Nos roba un mono, invoca la savia de la flor, destruye ambas dos cartas, encadenamos la prisión y yo creo que aquí justamente la lectura hizo su trabajo. ¿Por qué? Porque este crack hace efecto cuando se destruyen cartas, entonces maybe lo primero que tuvo que haber hecho es quitarse esta carta y además Unchained es una carta que te baitea durísimo el back, que sé que esto te va a doler si no te quitas un IDP, pero híjole, jugar a destruirle el back a Unchained es un poquito peligroso también. Nos robamos un mono para que no lo pueda remover y invocar, entonces en este caso me dirá, Serapy, ¿pero para qué te robas esto? Te hubieras robado mejor otra cosa y le removes. Hay veces que quitarle los recursos al oponente es suficiente. Destruyen AIP, nosotros activamos el efecto, le destruimos su carta, recicla cartas que para nosotros es no pasa nada y ya con la mesa limpia y un poco de lectura a nuestro favor creo que se resuelve el duelo del día de hoy. Ya está normal, sumo simplemente es para pegar, ganar la partida y demostrar que el mazo, juegues una o dos o la combinación, viene bien a la estrategia. Videito rapidito, videito sencillito, pero ya tenemos a ambos decks en el canal por si quieres verlos por separado. La combinación ya vieron cómo es su interacción, los enlaces, la normal sumon y el spam que hace Unchained con todos sus efectos y destrucciones. Ahora, ¿cuál fue el winrate Serapyomon? Tenemos un suculento y poderoso 7 a 3, que no está mal. Obviamente creo que a Unchained por sí solito le suele ir mejor y creo que a Lightwing sí que le da ese plus porque por sí solo, como lo vieron, se come la interrupción y casi estás en el lobby. Te comes un Bailer, te comes una trampa o magia que te pueda parar, un Caliz y ya no empiezas a jugar. Entonces, creo que sí es una buena opción si los quieres combinar, pero vamos al análisis del mazo. Si tenías Lightwing y querías darles ese nuevo uso en el formato actual, creo que es una buena opción para combinar. Además que Unchained no te va a estorbar, lo puedes jugar solito, es un buen deck y va a entrar a la tier 100% seguro. Pero si tienes Unchained y te pensabas comprar Light como para darle ese enfoque del TSG, no sé qué tan bien te vaya a ir. Creo que va mejor solo, creo que es un mazo que no requiere otro soporte, por sí solo se aguanta y es muy bueno. Entonces, eso lo haría mucho más barato y también la mecánica de enlace se mantiene, así que no hay problema. Pero si quieres jugar a tus waifus, pues bueno, ¿quién soy yo para negártelo? Ahora, el tema de que puedas jugar también con otro tipo de combinación con las Lightwing, como lo puede ser Flur, no está mal, pero pues es una habilidad que ya sabemos que muchas veces si las tocan, las suelen matar. Entonces, en cuanto a cartas, esta sería tal vez la forma de que Light pudiera regresar un poco al formato actual, porque por sí solita se siente ya un poco flojo, pero hasta ahí. Lo demás, creo que si es Unchained, no conviene tanto combinarlo. Si es por Lightwing, pues ya está bien para traerlo de vuelta al formato. Y si quieres copiarlo, enlace del más en la descripción, why not, también ahí están los algoritmos para que me ayudes, con comentario, likeazo, todo ya te lo sabes. Te mando un besote, yo los dejo y los veo en otro video. Ya saben que mi nombre es Troy, Pásenla. Chévenly. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.